¿Qué te pasa, brazuca? ¿Todavía seguís esperando? ¿Qué te pasa, brazuca? En la favela están todos llorando. Van pasando los años, la colada del mundial es 50. Argentina se mofa de Brasil con esta canción sobre Messi hoy. Los seleccionados argentinos realizaron cánticos contra los brasileños en donde corearon ¿Qué te pasa, brazuca? ¿Todavía sigues esperando? ¿Qué te pasa, brazuca? En la favela están todos llorando. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles, pero antes de continuar, recuerda darle like al vídeo, de esta forma me estarías ayudando. Porque Messi tiene puesta la corona, y la magia de su zurda te enamora, agregaron los jugadores de Argentina tras ganar la finalísima, momento que registró el delantero Alejandro Papú Gómez a través de sus redes sociales. En la favela están todos llorando, van pasando los años, la colada del mundial es 50. Están todos cagados, tienen miedo que pase de vuelta, porque Messi tiene puesta la corona. La selección argentina dirigida por Lionel Scaloni volvió a conquistar un título al coronarse campeón de la finalísima 2022 frente a Italia, en el partido disputado el pasado miércoles. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Deja tu comentario por aquí abajito. Recuerda suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo para informar a los demás.